Amigos, toda la información de Mountain Racks, redes sociales, números de teléfono, página web, todo lo que ustedes quieran está abajo en la descripción. Así que si tienen alguna pregunta de precios, si la envían nacional e internacional, que sí lo hacen, abajo en la descripción está toda, toda la información. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Esean Mora y bienvenidos a este nuevo video. Y ya saben, si quieren más videos como estos, comenten emoji de guitarrita porque así saben que les gusta y topen esto de likes para seguir videos como estos y responder sus preguntas. El video de hoy, como vieron en el título, vamos a ver las Mountain Racks que gracias a Dios tengo. Les voy a presentar unas nuevas cosas que está haciendo Mountain Racks, entonces yo sé que esto a ustedes les puede servir. Muchos de nosotros los guitarristas necesitamos bases como estas para colocar nuestros pedales que se vea genial, que se vea muy bien. Como ustedes saben, en el mercado hay muchas, muchísimas marcas. En mi caso, desde hace unos 5 años he usado siempre Mountain Racks. Ustedes dirán, ¿por qué uso Mountain Racks? Y la verdad es algo muy sencillo y es porque no me parecen que sean pesadas, primer punto. Segundo punto y uno para mí los más importantes es que son custom. ¿Qué significa custom? Custom es que ustedes la pueden hacer a la medida, el color que ustedes quieran, el diseño que ustedes quieran. Aquí los huequitos que ustedes quieran para los pedales que vayan a poner o los cables. Si se abre o no, como esta, con una tapa abajo, arriba, con un estuche duro, con lo que quieran. O sea, si se dan cuenta, extremadamente custom. Más custom que esto no hay. Como ya saben, ustedes lo pueden hacer en diferentes colores, diferentes tamaños, personalizadas y diferentes diseños como esta, que es así tipo neón, más pequeña. Pueden hacer como quieran. O una mil veces más grande si sueñan con una pedalera enorme. Es sencillo, honestamente. Entonces les voy a mostrar las medidas porque muchos de ustedes me han preguntado qué pedaleras tengo, qué mountain racks, cuánto miden o qué miden esas mountain racks, qué diseños hay y qué costos. Así que aquí les voy a mostrar. Listo, amigos. O sea, aquí básicamente les voy a mostrar. Esta fue mi primera mountain racks. Esta que está aquí. Esta es una mountain racks enorme, grandísima. Y aquí les dejo las medidas. Esta fue mi primera mountain racks. Si se dan cuenta, es una mountain racks estándar. Es en tabla derecha. O sea, básicamente hay muchas otras pedaleras que son así. En tema de sus huecos. En la parte de abajo tiene su regleta para conexiones. Pueden dejar aquí la power supply. Es como forrada como un tipo de cuerina. ¿Cierto? La verdad es muy bonita. Ustedes la pueden pedir de toda negra o toda blanca con línea roja o aquí quieren una línea roja, una negra, lo que quieran. O sea, es personalizable. Acuérdense que es custom. Esta fue mi primera mountain racks y esas son las medidas de esta mountain. Sigue mi segunda mountain racks y es esta que es una tipo vintage. Vintage es así tipo madera, como envejecida. Me parece muy bonita. Y esta fue la que me llegó hace poquito porque la mandé a customizar. Antes, esta simplemente era muy parecida a la que ustedes vieron ahorita. Tenía el velcro, tenía creo que tres huecos de estos. O creo que arriba no tenía huecos. Lo que yo le mandé a hacer es que le mandé a abrir un poquito más de estos huecos que ustedes ven acá. ¿Para qué? Para los pedales que yo tengo en estéreo, para que se vea más ordenado, más estético. Le mandé a abrir otros huequitos acá, que va a ser muy genial. Y algo es que abajo, esta es tapa cerrada, porque cuando yo subo esto, se abre. Tiene básicamente un mecanismo acá que se engancha muy bacano. Tiene acá su regleta de tres. Y aquí yo puedo poner, tal vez si hay pedales que siempre voy a dejar prendidos, como por ejemplo el compresor, o por ejemplo el buffer, o por ejemplo un pedal de overdrive, que siempre esté prendido, lo puedo dejar aquí abajo y no me estorba para nada. Y obviamente, pues puedo acceder a pedales. El día que, algún día que tenga algún sistema MIDI, puedo dejar algunos pedales acá, unos pedales arriba y controlar arriba con un sistema MIDI. También se puede, hay muchas opciones. El caso es que esta la mandé a personalizar. Me llegó literalmente hoy que estoy grabando este video. Y está muy brutal. O sea, esta va a ser la próxima pedalera, o ahorita, en los próximos videos, la que vamos a armar. Esta es una tipo así, y aquí siempre les voy a dejar las medias de cada pedalera en centímetros, porque aquí en Colombia es así. Mi tercera pedalera que llegó es esta, que es un poquito más pequeña. Esta es tipo Relic. Relic es como, mucho más que envejecido, es como peladito, es blanca, es súper linda, me gusta mucho. Si se dan cuenta, el logo de Montyracks va cambiando de posiciones, yo lo pedí aquí en el centro. Pero, en este caso, igual, es una tablita donde yo le mandé a abrir más huequitos y cosas así para que se vea más chévere. En la parte de atrás tiene su regleta normal, todas traen eso. Y honestamente es que es muy bonita. O sea, y esta es más pequeña para cosas que yo necesite hacer. Ustedes saben que a veces como músicos que tocamos en las iglesias o en algún evento X, pues no necesitamos llevar una muy grande o necesitamos una grande, una más pequeña. Entonces, esta es una mediana para tener opciones, para tener lo que uno vaya necesitando y lo que vayamos haciendo. Y, por último, la que tengo es esta. Esta sí ya la tengo medio armada, le falta el cableado y todo. Pero esta es la más pequeña que yo tengo. Es así tipo neón. Me gusta porque en la oscuridad se ve muy chévere, es muy bacana. El logo de Montyracks también es diferente. Es más pequeña y esta más que todo la uso para cuando voy a ensayos. Entonces, pues bueno, tengo como mi pedalera principal. Y esta más que todo la uso en dos ocasiones. Cuando tenga ensayos que tal vez no necesite algo muy grande o algo así. Yo o esta. O también para eventos que tengo que no es de música worship, llamémoslo así, o que no necesite tremendo delay o algo. Tengo acá dos delays, reverberaciones, tres overdrives. Entonces, digamos, el año pasado tuve un concierto con Kev Miranda, que es algo tipo reggaetón. Entonces, pues no necesitaba usar otros pedales, solo estos. Entonces, pues me llevé esta. También estuve tocando en un concierto con Jambo, que eso es un tipo género, que es como un rock combinado con hip hop, con rap. Entonces, me llevé esta. Entonces, son como cositas que yo tengo, que me sirven para otras cosas que hago. Y obviamente es muy buena. Lo mismo, viene con su regleta aquí, si se dan cuenta. Tiene una regleta aquí. Aquí pueden poner tu power supply. A mí siempre me gusta pedirlas así, que tengan como una curvatura. Todas tienen esta curva. No me gusta que sean totalmente planas. A mí, a mi gusto. Sin embargo, Monty Racks también las hace. Si ustedes las quieren así curvas, o más curvas, o más delgadas, o más planas, créanme que Monty Racks lo hace. Lo pueden hacer lo que ustedes quieran. Entonces, digamos, hay muchos diseños. Recuerden que toda, toda la información está aquí abajo en la descripción. Y, amigos, honestamente, estas son las Monty Racks. Díganme si no son geniales. Y las medidas siempre van a estar apareciendo aquí a la derecha de esta pedalera. Para todos los que me preguntan qué medidas son. Entonces, estas son mis pedaleras, hablando de las bases. En el siguiente video les voy a contar los pedales que tengo, el por qué los tengo, y todo lo demás. Entonces, acuérdense, emoji de guitarrita aquí abajo, para contarles más cosas si tienen más preguntas y les puedo ayudar. Con mucho gusto les puedo ayudar. ¿Listo, amigos? Como vieron, estas son las Monty Racks. Este es el primer video antes de yo armarla, porque, pues, si ustedes me siguen en Instagram, que importantísimo, ahí publiqué que me llegó esta, que era una que ya tenía, pero la mandé a personalizar con más cosas y más detalles que en el próximo video les voy a mostrar. La verdad está genial. Recuerden que toda la información de Monty Racks está abajo en la descripción. Vayan de parte mía, porque les pueden dar un muy buen descuento. No siendo más, amigos, Dios los bendiga, que estén muy bien. Recuerden que me den un Instagram, porque subo bastante contenido, y como la Monty Racks, aún más. Y no siendo más, nos vemos en el próximo video. No olviden seguirme en las redes sociales, suscríbanse a este canal, activen la campanita para que miren todo el contenido que subo, y nos vemos en el próximo video. Chao.